¡Perdóname, Sobrino! ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí nos faltan los traidores. De todas maneras le gusta. Si no, no hubiera gritado su nombre. Ni los triángulos amorosos. ¡Malectito, Joel! Javier, tengo que decirte algo y quiero que lo tomes con calma. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Espero que no estés tramando nada, Dieguito. No juegues con fuego que te pueden quemar.